No puedo creer lo que me salió en los Takis, son los Takis Airpods No es cierto, pero te voy a enseñar a hacer súper rápido el borrador más cool que existe Utilizando una funda de Airpods y no tienes que tener los audífonos Necesitas buscar entre tus útiles escolares un borrador que quepa perfectamente apretado adentro de la funda Yo aquí puse dos para que quedara apretado y al momento de quitarle la tapa pues de que no se saliera el borrador Pero bueno, ahora sí vamos a ponerlo a prueba Está súper chido, yo sé que nadie hace cosas así, pero se me ocurrió porque yo soy cos Pero dime en los comentarios en qué otra cosa lo transformarías tú